Batallas Magia Más rápido Criaturas místicas Libros y portales mágicos ¿Tienes alguna idea? Excalibur tiene que ser capaz de destruirlos Y una princesa que defenderá a su pueblo de los malhechores Excalibur De lunes a viernes a las 5 y 40 de la mañana Aquí en Canal 9 Donde está lo bueno Un joven entrenador Pokémon del pueblo Paleta Comienza un viaje por ser un maestro Pokémon ¡Claro que no! Ser despistado es... Él enfrentará grandes retos para lograr su objetivo ¡Pikachu ataque sorpresa! ¡Brazo aguja! ¡Pikachu! Pokémon De lunes a viernes a las 2.30 de la tarde Solo aquí en Canal 9 Donde está lo bueno Su color favorito es el rosa Y nunca pasa de moda Es un poco torpe Pero siempre se saldrá con la suya El show de la pantera rosa De lunes a viernes a las 4 de la tarde Solo aquí en Canal 9 Donde está lo bueno Estos chicos defienden el mundo De poderosos villanos Ellos pelearán hasta morir De lunes a las 3 de la tarde Solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. A mí no le gusta esta manzana roja, porque es el color favorito de Elmo, el rojo. ¡Excelente elección! ¡Listos a jugar! Sábados y domingos a las 5 y 40 de la mañana, aquí en Canal 9, donde está lo bueno. Creepy es una niña que aparenta ser normal, aunque en esta mansión nada lo es. Es una niña que aparenta ser normal, aunque es una niña que aparenta ser una niña que aparenta ser. ¡Suscríbete al canal! Su meta será incluirse en la sociedad con su extraña forma de ser, sobre todo en la escuela. ¿Está todo en orden, Creepy? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué estás siguiéndome? Creepy, ¿qué le estás haciendo a esa pobre moniquita? Growing up, Creepy. Sábados y domingos a las 6 y 10 de la mañana, aquí en Canal 9, donde está lo bueno.